Este es un mensaje de la iglesia, un lugar cerca de ti, trabajamos por una nueva generación El propósito de hoy es responder una pregunta que me han hecho antes Una pregunta que está en la cabeza de algunas personas Y esta pregunta es, ¿quiere Dios, quiere Dios que le cantemos? O cuando la palabra dice que alabemos a Dios, podemos alabar sin música, ¿es posible alabar sin música? Ahora, ¿es posible cantar sin alabar? ¿También? De hecho por eso a veces yo paro las canciones y digo, no, 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 espere, espere Concéntrense en lo que estamos cantando porque a veces le ponen a uno una letra en una pantalla Y uno es como, eres increíble, todopoderoso Pero ni siquiera sabe qué es lo que está diciendo Y hoy nos detuvimos a adicionarle el componente corporal Porque si usted aprende algo es para que lo aplique Y yo aprendí esta semana que el componente corporal es tres cuartas partes de la comunicación Entonces, su boca puede estar diciendo una cosa Y su cuerpo otra completamente diferente Y usted puede creer que está alabando a Dios Pero al no tener una actitud completa de alabanza a Dios Realmente no lo está alabando Está repitiendo una canción Está repitiendo una oración Está rezando Entonces, hoy tenemos que responder algunas preguntas La primera es, ¿es posible alabar sin música? La respuesta es sí Ahora, ¿es posible cantar y no estar alabando? La respuesta es también Pero, ¿cuál será el deseo de Dios? ¿Cuál será el deseo de su corazón con respecto a la alabanza? ¿Quiere Dios que le cantemos? Pues, una pista para saber si Dios quiere que le cantemos Es mirar el libro de los Salmos Porque el libro de los Salmos Que es un libro del Antiguo Testamento Si usted mira y abre y ojea la Biblia nada más Se va a dar cuenta que ese libro Es el que más capítulos tiene en la Biblia No hay ningún otro libro en la Biblia Que tenga tantos capítulos como el libro de los Salmos ¿Alguien sabe cuántos capítulos tiene? Uy, casi, 150 Hay personas que le preguntan a uno Bueno, ayúdeme a leer la Biblia Yo quiero aprender a leer qué tengo que hacer Nosotros a veces les aconsejamos Vaya a Proverbios Y parece como si Dios hubiera diseñado el libro de Proverbios Que es sabiduría De manera que hubiera un proverbio para cada día Porque son 31 proverbios Entonces, si el mes tiene 31 días Usted se puede leer un proverbio diario Y bien Pero con los Salmos Es como si Dios hubiera dicho Pero los Salmos son tres diarios Desayuno, almuerzo y comida Porque son 150 Salmos Porque son 150 Salmos Es como si Él hubiera dicho Quisiera que en sus vidas Hubieran al menos tres Salmitos diarios ¡Guau! Si Dios puso el libro de los Salmos Y puso esa cantidad de capítulos Es porque Él estaba haciendo un énfasis con los Salmos Ahora, si usted revisa el Antiguo Testamento El Antiguo Testamento tiene 39 libros Pero en toda la mitad del Antiguo Testamento Están los Salmos Y yo me pregunto ¿Por qué puso Dios Salmos en el centro? Si usted lee el Antiguo Testamento Va a ver el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio El hombre es rebelde con Dios Pero si usted ve los libros históricos Esas Nehemias, Esther, Samuel, Crónicas José, Juez, Ruth Todos esos libros El hombre es rebelde con Dios Pero si usted se pasa a los profetas Los profetas mayores Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel Todos esos libros El hombre es rebelde con Dios Y terminando ya el Antiguo Testamento Los profetas menores ¿Adivine qué? El hombre es rebelde con Dios Y es como que Dios dijo Tanta rebeldía Aunque sea que en la mitad Haya alabanza Porque es insoportable Tanta rebeldía Que al menos en la mitad Del Antiguo Testamento Haya un libro grande Que me recuerde Que ellos me quieren alabar Si usted quiere saber La definición en hebreo Para la palabra Salmo La palabra es Mismor M-I-Z-M-O-R Como mi amor Pero con Z La palabra M-I-Z-M-O-R Y sabe M-I-Z-M-O-R O Salmos Lo que significa es Instrumento musical 150 capítulos 150 capítulos De un libro en la Biblia Lo que simbolizan Lo que le representan Lo que significan es Un instrumento musical Pero no solamente eso La palabra M-I-Z-M-O-R También significa Poema Al que se le ha puesto Música Si Dios puso el libro De los Salmos Y están ahí Es porque a Dios Le interesa Que le cantemos Poemas A los cuales Se les pone música Entonces Ya empezamos A dar la respuesta ¿Quiere Dios Que le cantemos? La respuesta es Sí Pero Quiero mostrarles Algunos beneficios De cantarle a Dios Porque no estoy hablando De alabar a Dios Estoy hablando De cantarle a Dios Salmos Capítulo 95 Versos 1 y 2 Dice la palabra Vengan Cantemos Dígale a alguien cerca Vengan Cantemos Y desde aquí Se ve lo que les dije Hace un rato Hay expresiones Que no convencen A nadie Es como Venga Cantemos Salmo 95 Dice Vengan Cantemos Al Señor Aclamemos Con alegría La roca De nuestra salvación Acerquémonos A Él Con acción De gracias Cantémosle Salmos De alabanza Ahí en este Salmo 95 Está la primera Razón Por la cual Debemos cantarle A Dios ¿Sabe cuál es Esa razón? Está escrita Acerquémonos A Él Con acción De gracias ¿Hay alguien En esta mañana Agradecido con Dios Por todo lo bueno Que Él ha sido? Entonces ¿Por qué no le canta? Escuche muy bien La alabanza No es un momento De relleno De la reunión De hecho Hace unos años Cuando llegamos A la iglesia Hace como 11 12 13 años Ya no recuerdo Yo escuchaba Que las personas Decían Voy tarde Menos mal Están en la alabanza O sea La alabanza Es el bono Que le da tiempo A uno De llegar A la iglesia La alabanza Y la ofrenda Son los únicos Dos momentos En los que usted Tiene la capacidad De darle algo A Dios Y cuando usted Llega Y empieza A alabar A Dios Lo que está Diciendo Es Señor Estoy Tan agradecido Contigo Es que esta semana Fue impresionante Si les contara Tuve comida Toda la semana Me levanté Me vestí Solo No necesité Que nadie Me pusiera Ropa No uso Pañal Mi vejiga Me funciona Mis pulmones Funcionan Estoy tan Agradecido Con Dios Por eso Le quiero Cantar Una persona Que le canta A Dios Es porque Entiende Que de Él Provienen Todas Sus bendiciones Y por qué Cantar Porque la palabra No dice solamente Alaben al Señor Y uno dice Señor te alabo Porque pude respirar Señor te alabo Porque me pude Vestir solo No Sabe por qué Porque cantar Implica un Esfuerzo Adicional Cantar Implica Una actitud Voluntaria De ir más allá Porque no sé Si le ha pasado Pero a veces Usted hace un favor A alguna persona Y esa persona es como Ah gracias Y usted Bueno Pero es diferente Cuando esa persona Dice Muchísimas gracias No sabe todo Lo que me ayudó Usted cayó como del cielo Fue una gran bendición Su ayuda Muchas gracias Dios lo bendiga Usted queda como Tranquilo Cuando necesite Me vuelve a decir ¿Sabe por qué? Porque nuestra expresión Muestra lo que realmente Está en el corazón Uno sabe Cuando una persona Realmente es agradecida ¿Le ha pasado? ¿Sí o no? No, no, no Si usted está agradecido Con Dios Dele alabanza ¿Ven? Porque cuando le estamos Mostrando que estamos Agradecidos Hay un esfuerzo Adicional Cuando uno canta Hay un esfuerzo Adicional No es como que Simplemente digo Por decir Es como que Hay algo Que yo quiero Demostrar Que va más allá De lo que las palabras Por sí solas Pueden decir Y con Dios Dice acá Acerquémonos a Él Con acción De gracias ¿Cuántos realmente Le dan gracias A Dios? Pues después dice Entonces Cantémosle Cantémosle Porque si estamos Agradecidos Debemos cantarle A nuestro Dios Salmo 105 Verso 1 Dice Den gracias al Señor Invoquen su nombre Den a conocer Entre los pueblos Sus hazañas Cántenle Cántenle salmos ¿Qué es un salmo? Es un poema Con música Hablen De todas Sus maravillas Hace un tiempo Como en el 2006 2007 Había un programa En televisión Que se llamaba Dígalo cantando ¿Alguien recuerda? Y me parecía chévere El eslogan De ese programa ¿Sabes qué decía? Si cantas mal No importa Lo importante Es que te sepas La letra Entonces No era como Yo me llamo O no era como Un factor X Que son tremendas Voces No Ahí lo importante Era caer En la letra Y salían Unos personajes Y ganaban Y uno ¿Pero cómo ganó? Canta horrible Canta horrible Pero cayó En la letra Con Dios Es igual No importa El tono De tu voz No importa Si es bonito Si es feo Lo importante Es que se lo digas Cantando Porque cuando uno Le canta a Dios Él siente Que es especial Para nosotros Entonces la primera Razón por la cual Dios si quiere Que le cantemos Es porque Estamos agradecidos Pero después Del Salmo 95 En el verso 1 Dice Vengan Cantemos al Señor Aclamemos con alegría A la roca De nuestra salvación ¿Quién es la roca De nuestra salvación? Él es el camino La verdad La vida Nadie va al Padre Si no es por el Hijo Él lo dijo ¿Verdad? Yo soy el camino Él es la roca De nuestra salvación ¿Sabe? La segunda razón Por la cual Usted le canta a Dios Y escúcheme muy bien Es porque Usted está Completamente agradecido Por ser salvo Usted entiende El hecho De tener una vida eterna Y como usted Valora el hecho De que ya cuando muera No va a ir al infierno Sino que va a ir A la eternidad Gloriosa con Cristo Cada vez que hay Una canción Usted dice Yo me los pego Yo quiero cantarle A la roca De mi salvación ¿Qué sería De mi vida Sin Cristo? Y hay personas Tan equivocadas Que dicen Bueno yo quiero Ir a la iglesia Hoy voy a ir A ver que me dan No la palabra dice No me escogieron Ustedes a mí Yo fui el que Los escogí a ustedes Saben Si están sentados En esta iglesia Hoy No fue porque Ustedes quisieron Escoger a Cristo Fue porque Él En su infinito amor Los invitó A su casa No cambiemos El contexto Es él El que nos invita No nosotros Es como usted Dice No quiero jugar En la selección Colombia Es porque no quiero No, no, no Quizás es que No estás convocado Pero a la familia De Dios Si estás convocado Y como tú Valoras el hecho De que tienes La roca La roca De la salvación Que es Cristo Cada vez que Dos o tres Se reúnen en su nombre Ahí está él Yo no me quiero Perder la oportunidad De decir Señor Tú mereces Toda la gloria Tú eres Increíble Todo poderoso Grande Venciste a las tinieblas Yo se lo quiero recordar Yo quiero que él sepa Que yo lo sé Entonces la segunda razón Por la cual nosotros Cantamos Es porque estamos felices De nuestra salvación Amén Pero hay una tercera razón Segundo libro de crónicas Capítulo 20 Aquí voy a leer Varios versículos Así que le pido Por favor Que esté atento A lo que vamos a leer Verso 1 Dice Aconteció después de esto Que los hijos de Moab Y Amón Y con ellos Algunos de los amonitas Salieron a la guerra Contra Josafat ¿Contra quién? Entonces Los hijos de Moab Los hijos de Amón Salieron a la guerra Contra Josafat Entonces Fueron a informar A Josafat Diciendo Una gran multitud Viene contra ti De la otra orilla Del mar Pongámonos en la situación Está el rey Josafat En su castillo Alguien golpea Rey Tengo información para ti Te la puedo dar Él dice sí Pero no estorbe el ventilador Se para enfrente Le dice Rey Una gran multitud Viene contra ti Lea No dice Una gran multitud Viene contra nosotros No Una gran multitud Viene contra ti Y Josafat Dice ¿Dónde vienen? He aquí Que ya están En Hasesón Tamar O sea cerca Y Josafat dice Bueno Vamos a hacer algo Vamos a buscar A los que hablan con Dios A los profetas Y les vamos a preguntar Dios ¿Qué dice? Y entonces Verso 17 Dice Esta es la respuesta De Dios para Josafat En esta ocasión Ustedes no tendrán que luchar Josafat Rey Antes Has salido con los ejércitos Has gastado hombres Caballos de guerra Pero en esta ocasión Alguien diga en esta ocasión En esta ocasión No tendrás Que luchar Deténganse Estén quietos Y vean la victoria Que el Señor logrará Para ustedes Oh Judá y Jerusalén No teman ni desmayen Salgan mañana A su encuentro Que el Señor Estará con ustedes Guau Que tremendo Que bueno que Josafat Fue y buscó al hombre de Dios Y que bueno que Dios Dios ha respuesta Esta vez No peleen Yo peleo Verso 20 Se levantaron muy de mañana Y salieron hacia el desierto De Tecoa Mientras ellos salían Josafat Se puso de pie Y dijo Gracias Oiganme Judá Y habitantes de Jerusalén Crean en el Señor Su Dios Y estarán seguros Iglesia Escúchenme en esta mañana Crean en el Señor Su Dios Y estarán seguros Crean a sus profetas Y serán prosperados Verso 21 Después de consultar El pueblo Esto es lo importante Pongan mucha atención Después de consultar El pueblo Designó a algunos de ellos Para que hicieran ¿Qué? Para que cantaran Al Señor Escuchen muy bien Viene una multitud Preguntan a Dios Y Dios les dice Quietos Yo peleo Josafat hubiera dicho Muchachos Quietos Él pelea Pero Josafat No se quedó quieto ¿Sabe qué hizo? Designó Personas Para que cantaran Y entonces dice Designó a algunos de ellos Para que cantaran al Señor Y lo alabaran En la hermosura De su santidad Mientras iban delante Del ejército Diciendo Alaben al Señor Porque para siempre Es su misericordia Verso 22 Iglesia Pongan mucha atención A esto Cuando comenzaron El canto y la alabanza Cuando comenzaron El canto y la alabanza El Señor puso Emboscadas contra los hijos De Amón Los de Moab Los de la región Montañosa de Seir Que habían venido Contra Judá Y fueron derrotados Cuando comenzaron La alabanza ¿Sabe? No tenemos más victorias Porque no alabamos Más a Dios Tenemos problemas Estamos tristes No hacemos sino hablar Del problema Es que estamos mal Y no se escucha Una alabanza Entonces ahí Ya estamos identificando Un gran problema Pero hasta ahora Todo lo que hemos hablado Es Antiguo Testamento Entonces yo he escuchado Personas Yo los veo en Youtube Publican cosas En Facebook Contra la iglesia Ellos todo eso dicen Eso es Antiguo Testamento Salmos Antiguo Testamento Lo nuevo Es diferente Ya a Dios No le gusta Tanto el ruido Ya a Dios No le gustan Esas luces Ni el humo Eso ya pasó Pues sabe A mí me parece Que esto no ha pasado Marcos capítulo 14 Verso 26 Dice la palabra Cuando hubieron Cantado el himno Salieron al monte De los olivos Y que contexto Es esta palabra Acaba Jesús De decir Este es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Esta representa Mi sangre Que será derramada Por ustedes Marcos capítulo 14 Es el momento Donde Cristo Está instaurando La Santa Cena Es un momento Dramático Y usted no puede pensar Como que están Ah que rica cena Brindemos Ellos no están así Ellos están El maestro Nuestro amigo Se va Se está despidiendo Está diciendo Esta copa Ya no la vuelvo a beber Esta es mi última copa Ya no me van a ver más En esa última cena No hay fiesta Lo que hay es llanto Están dolidos Están desesperados Su maestro Se va Y terminan la cena Y dice la palabra Y cuando hubieron Cantado El himno Sabe Jesús Y los discípulos En la última cena Terminan la cena Cantando a Dios Jesús Es ejemplo De que hay que Alabar a Dios Ahora usted se preguntará ¿Qué cantaron? Lo curioso es que Si se sabe Que cantaron Se llama El himno Se llama El gran Jalel Y el gran Jalel Comprenden los salmos Desde el 115 Hasta el 118 Eso cantó Jesús Con los discípulos Después de la última cena Antes de ir A ser entregado ¿Por qué Jesús Está cantando? Jesús está cantando Para mostrarnos Que en medio De la prueba Lo que devuelve El gozo A las personas Es cantarle A Dios Y yo puedo Verlos diciendo Cristo se va Cristo va a morir Estamos muy tristes Pero cantemos A Dios Como no me será La letra Entonces Salmo 118 Y en la medida Que cantaban El salmo Empezó a venir Gozo a ellos Porque Santiago 5 13 Dice Está alguno Afligido Entre vosotros Haga oración Está alguno Alegre Cante Alabanzas En medio De la última cena Ellos estaban Tristes Pero estoy seguro Que al terminar El himno El gozo Ya había venido A su corazón Está en medio De la prueba Alabe a Dios Y esto le da Paso al quinto punto El cuarto es La alabanza Nos hace fuertes En medio de la prueba Pero vamos a ver El quinto punto Salmo 34 Verso 1 Dice la palabra Bendiciré al Señor En todo tiempo Su alabanza Estará siempre En mi boca Cada cuanto Debe estar Su alabanza En mi boca Siempre En todo tiempo Cuando estamos En los buenos momentos Gloria a Dios Queremos cantar Cuando estamos En medio de la prueba Ya no tanto En la prueba Hay que alabar a Dios Sabe porque Satanás Lo que quiere Es que usted En la prueba No que tristeza Que depresión Y el diablo Lo tengo Acabado Pero si en la prueba Usted empieza a decir Gracias Señor Por el día Tan lindo Veo Y el diablo Es como Que rabia Porque está cantando Yo tengo poder No usted no tiene poder Lo que tiene poder Es la alabanza Primer libro de Samuel 16, 16 Dice Está hablando Samuel Está hablando Con Saúl Y le está diciendo Busquemos un buen músico Para que toque el arpa Cada vez que el espíritu Atormentador Te aflija Tocará música relajante Y dentro de poco Estarás bien Saúl Por su desobediencia A Dios Había acarreado Que un espíritu Viniera a atormentarlo No lo dejaba tranquilo Y llama al profeta Y le dice Elías Repréndeme este espíritu Para que se vaya Elías dice No lo puedo reprender Está ahí Por causa de tu pecado Pero si quieres Que el espíritu Se calle Y no te fastidie más Consigue un buen músico Y que cuando toque la música El espíritu Que te atormenta Tenga que irse Porque le fastidia La alabanza a Dios La alabanza Tiene un poder Tremendo Estoy seguro Que no No tenemos Más victorias Porque nuestra alabanza Es insuficiente Amén Pero hasta hoy Lo fue Hoy tiene que cambiar Hechos 16 Versos 25 Al 26 Dice Como a la medianoche Pablo y Silas Estaban orando Y cantando Himnos a Dios Y los presos Los escuchaban Entonces de repente Sobrevino Un fuerte terremoto De manera que Los cimientos De la cárcel Fueron sacudidos Y al instante Diga al instante Todas las puertas Se abrieron Y las cadenas Se soltaron Está hablando De Pablo y Silas La mayoría Conocen esta historia Otros no Están encadenados Y están presos En la cárcel Y dice Que lo que hicieron Cuando estaban Encadenados Ahí en el cepo Fue cantar a Dios Mark Hankins Un pastor Dice Los amarraron Completamente Pero se les olvidó Amordazarlos Fue su peor error Porque no hay nada Que la alabanza No pueda mover Y empiezan a cantar Y la palabra dice A medianoche Pablo y Silas Estaban orando Y cantando Y cantaban De tal manera Que los presos Los escuchaban O sea que no estaban Como Gracias Señor Por el día Tan lindo de hoy Gracias Señor Por la vida Y la salud Y los presos Si es que a la medianoche La luna Los vuelve locos Y cantaban Y cantaban Hasta que vino Un terremoto Y dice Todas Las puertas Se abrieron Y las cadenas De todos Se soltaron Iglesia Enfoques en esto La alabanza Abre cualquier puerta Dios mío Ese trabajito Ese ascenso Ese cupo En la universidad Deja de pedirlo Deja de pedirlo Alaba Alaba a Dios Que la alabanza Abre Todas Las puertas Y les pregunto A los que no alaban Cómo abren Sus puertas Si es la alabanza La que abre Todas las puertas Pero no solamente Las puertas Sino que dice Y todas Las cadenas Se rompieron Y hay personas Todavía luchando Con pecado Y hay personas Todavía luchando Con tentación Hay personas Todavía que esconden Cosas De las cuales No se han podido Liberar Y dicen Pero por qué No me puedo Soltar de esto Pero la palabra Me dice La alabanza Rompe Todas las cadenas Hay que alabar Hay que alabar más Creo que estamos Alabando Insuficiente La palabra Me da Tres instrucciones Adicionales Al respecto De la alabanza La primera Está en Colosenses 3.16 Con esto Terminamos Tres instrucciones Adicionales Al respecto De la alabanza Colosenses 3.16 Dice La palabra De Cristo More en abundancia En vosotros Enseñándoos Y exhortándoos Unos a otros En toda sabiduría ¿Qué está diciendo Pablo? Muchachos Es bueno Que se reúnan Es bueno Que hagan Estas reuniones Como las que están hoy Y cuando están reunidos Es bueno Que prediquen La palabra Que se enseñen Unos a otros Que se exhorten Que prediquen Y que se exhorten Porque exhortar Es como Pilas No solamente Es todo tan bonito No, también Hay que hacer caso Y reúnanse Y hagan Todas esas cosas Pero en medio De la reunión Canten con gracia En vuestros corazones Al Señor Así que es bueno Que nos reunamos A predicar La palabra Pero cuando estemos Reunidos También es bueno Que cantemos Al Señor Hay un poder En cantar Hay un poder En alabar Hebreos 2.12 Dice Anunciaré A mis hermanos Tu nombre En medio De la congregación Te alabaré En medio De la congregación Entonces la primera Instrucción de Dios Sobre la alabanza Es cuando nos reunamos Cantemos En medio De la congregación Te alabaré La segunda La segunda Instrucción Porque tenemos Personas que Se molestan O se aburren Cuando nos dicen Vamos a aplaudir Nos dicen No Cantando Es suficiente ¿Qué opina Usted De mi actitud Para alabar En este momento? ¿Tengo una buena Actitud? Eres increíble Salmo 47 Verso 1 Dice Pueblos todos Pueblos todos Pueblos todos Pueblos todos Es una orden No es Muchachos Si quieren vengan Si no quieren Aplaudir Tranquilos ¿Qué pasará Cuando uno aplaude? Que escucharán En el cielo Y sobre todo Que sentirán Los que están En el infierno Cuando la iglesia Empieza a aplaudir Debe ser Un fastidio Debe ser Un fastidio Que hayan Demonios En el infierno Y la iglesia Empiece Y ellos Ya Cállense No aplaudan Más Eso es Desesperante Es horrible No aplaudan Más Hay poder Espiritual En todo Lo que les estoy Diciendo Por eso No importa Su actitud Frente a la alabanza Antes de hoy Me preocuparía Su actitud Frente a la alabanza Después de hoy Porque si La palabra dice Pueblos todos Aplaudan Usted dice Pues que a mí No me dan ganas De aplaudir Yo le tengo un secreto Es que no es porque Le dé ganas A mí a veces No me dan ganas De levantarme Y me toca O no Alguien aquí Es sincero Y dice Que no le dan ganas De levantarse A veces Para ir a trabajar No Dios está diciendo Pueblos todos Aplaudan Y después dice Y aclamen a Dios Con voz de júbilo Así que aplaudimos Porque es una orden Pero termino con esto Y entonces ¿Por qué tocamos Instrumentos? Porque hay personas Que se molestan No hay tanto ruido Batería Y solo ruido Guitarras eléctricas Del diablo Del demonio Salmo 150 Verso 3 al 5 Dice Alábenle Con toque de corneta Alábenle Con lira y arpa Alábenle Con panderos Y danza Con panderos Y danza Entonces Danza para el Señor Había gente Había gente Que en el mundo Esos eran unos bailarines Y en la iglesia Se avergüenzan De bailar Para su Dios Esto tiene que hacer Un clic en su cabeza Porque el que se perjudica Por no alabar Es usted Yo igual gozaré Entonces dice Panderos y danza Alábenle Con instrumentos De cuerda Y flauta Alábenle Con címbalos Resonantes Alábenle Con címbalos De júbilo Entonces Ante la pregunta Con la que empezamos La palabra de hoy ¿Quiere Dios Que le cantemos? La respuesta es Absolutamente Sí